Usuarios de telefonía móvil, mucha atención porque tendrán beneficios ante la cuarentena nacional por el COVID-19. Y es que la Asociación de la Industria Móvil de Colombia y Telefonía Celular anunció que se entregarán de manera gratuita para los usuarios 300 minutos y 300 mensajes de texto como mínimo vital para garantizar las comunicaciones entre las familias colombianas durante el aislamiento total de 19 días. Los beneficios estarán disponibles por un periodo de 30 días. Los operadores Claro, Movistar y Tigo Une entregarán más detalles de la medida a sus respectivos usuarios a través de las redes sociales y tendrán comunicación también a través de un mensaje de texto.